Transportistas ya poseen en sus unidades la credencial por parte del Ministerio de Transporte Interurbano sobre el incremento definido del precio de los pasajes para las personas que se dirigen hacia los departamentos. ¿Qué es lo que sucede? Hoy el usuario del transporte lógicamente reclama su derecho. Si no miraba la hojita del MTI y miraba la de la cooperativa, hombre, le reclamaba al señor del transporte y lo único que le decía, ya sea el ayudante o el conductor, le decía que ya estamos autorizados. Si están autorizados, tienen que andar la hojita. El aumento en la tarifa había representado una gran afectación para los veraneantes que viajaban con un presupuesto reducido durante la semana mayor, puesto que los usuarios desconocían la nueva tarifa. Pero no solo llegaron a denunciar este caso, sino también exigen mejores condiciones en los buses. Hace poco miramos a una unidad de transporte que se le cayó el eje, ¿me entiendes? Otro se incendió porque andaba malo el sistema eléctrico, de que tiene que pasar inspección mecánica, tiene que revisar toda la unidad de transporte antes de salir. Sin embargo, aquí usted llega a una terminal y las llantas andan pelonas, pues. Andan pelonas a la hora de un freno en la terminal del Iván Montenegro, ¿verdad? Que van para, digamos, para Siona, Rosita, Bonanza, todo eso ahí. Usted va a mirar las unidades de transporte que llevan cama, ropero, llevan refrigeradora y eso, lógicamente, están, digamos, atentando contra el usuario que va en esa unidad, incluso hasta combustible. El INDEC contabilizó 35 denuncias sobre un aumento exagerado de pasaje que solo busca garantizar la seguridad de los que se movilizan en cada bus.